Saludos, saludos amigos, aquí estamos una vez más en este su programa Iglesia y Actualidad, cargado de muchas informaciones, pero también de muchas emociones, alegría, viviendo estos días de gozo, señores, la cincuenta, la cincuenta, ¿cómo que se le dice? La Pascua, cincuentena, cincuentena, ahora sí, señores, ayúdenme, cincuentena, Pascual, yo creo que tú no estás gozoso todavía, ¿verdad?, con estos días tan lindos. Bueno, ¿qué tal? Cuéntenos. Yo feliz una vez más de poder llegar a sus hogares y de poder compartir con estos hermanos míos para poder llegar a ustedes con este contenido de Iglesia y Actualidad. Feliz de la vida. Ay, qué bendición. Aquí estamos, que una joven estuvo por allá, por las Vegas, Nevada. ¿Cómo? No había nieve, no había nieve. No, no, que va, estaba frío, sí. Fue una bonita experiencia, lo cuenta. Así que, queridos hermanos, con las pilas puestas para estar con todos ustedes hoy y siempre. Ey, la mejor manera, la mejor manera, señores, de ponernos las pilas es escuchando y escudriñando esa palabra de Dios, que es la que nos da vida, ¿eh?, la vida eterna. Adelante, Padre. Muy bien, este, el Evangelio correspondiente al tercer domingo de Pascua de Resurrección de San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los maestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho, las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo además de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan. Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simún. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este evangelio muy bello de Lucas en su capítulo 24, que nos narra una escena muy hermosa del camino de Maús. Recordamos que estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Jesucristo ha resucitado y nosotros nos alegramos de esta gran noticia que ha llenado al mundo de tanta alegría y de tanto gozo. Y esta palabra que se nos regala es para que nosotros la interioricemos y la hagamos presente. Vemos que ya los profetas habían anunciado que de Israel iba a nacer un Salvador, el Mesías. Y vemos que Jesús se le apareció a estos discípulos camino hacia Maús y vemos que ellos no les reconocieron. Y podemos ver cuando un discípulo, ese otro discípulo, que puede ser tú, que puede ser yo, le dice a Cleofaz, a uno de los discípulos, ya ve, nosotros esperábamos que Jesús iba aliberada al pueblo de Israel, que iba a cumplirse todo lo que los profetas habían anunciado. Pero ya ves, lleva dos días enterrado. Es verdad que algunas mujeres fueron al sepulcro, no lo vieron, y algunos dirán que vieron algunos ángeles desconsolados. Sin embargo, Jesús caminando con ellos y dice que mientras les explicaba las Escrituras, les ardía en el corazón y los reconocieron al partir el pan. Por eso esta experiencia de fe con el resucitado tú y yo, tenemos que abrirnos a ella, para decirle a la humanidad que Cristo hoy vive y nosotros lo podemos celebrar en la liturgia, en la palabra, cuando compartimos el pan con los necesitados, cuando vamos al encuentro de un hermano que está necesitado de nosotros. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? Bueno, está maravilloso, Padre, esta lectura de los discípulos de Maús me hace hacer esta siguiente reflexión. Si la semana pasada hablábamos de los peligros, ¿verdad?, que es no estar dentro de la comunidad, no asistir, ser asiduo al banquete. También podríamos decir que se continúa del peligro. Estas dos personas no estaban en el momento en que las mujeres estaban en la comunidad, en que habían anunciado el resucitado. Estos estaban más prestos a seguir los ritmos del mundo, las preocupaciones del mundo, todo aquello que es nada que ver con el Evangelio y con lo que Jesús nos quiere transmitir a nosotros. Señores, nuestra vida tiene que estar fundamentada en el más allá, en la resurrección. Fuera de la comunidad, fuera del compartir, fuera de la Eucaristía, corremos el peligro de no descubrir a Jesús resucitado, pero tampoco no ver las necesidades, no sentir el testimonio, no ver el testimonio de los demás en esa experiencia diaria. Entonces, qué bonito, cómo se nos abría la mente, cómo se nos abría el entendimiento al compartir el pan, al compartir en cada Eucaristía, en cada comunidad. Nos abrimos al conocimiento, Padre, nos abrimos al hermano, nos abrimos a la dimensión espiritual que muchas veces obviamos cuando nos apartamos. Entonces, estamos a merced del lobo, estamos a merced de nuestros egos y de convertirnos muchas veces en superapóstoles que nos sentimos autosuficientes. Y la comunidad es la que nos da esa sintonía y ese respaldo espiritual para que el lobo no nos atrapen. ¿Qué usted dice, hermano? Y tú sea Dios, sí. Fíjense que es muy, bueno, la palabra de Dios, como sabemos, es viva y eficaz. Hace como que uno, cuando la escucha, reviva muchas cosas y se acuerde de cosas que le acontecen aún y más bien que testimonio que uno ha podido ver. Este es el evangelio que se usa, que se utiliza siempre en el movimiento de Maus, al cual también pertenezco. Igual yo de verdad cuando escuchaba esa lectura y desde siempre que la he escuchado, lo que me da el gozo y la alegría de que ellos vivieron, ¿verdad? Los discípulos en ese camino a Maus, como ellos luego se dieron cuenta, como se le abrieron los ojos, dice la palabra. Y como a nosotros también, cuando tenemos más ese conocimiento, cuando vamos creciendo en la iglesia, en lo que es realmente ese crecimiento espiritual que debemos tener como cristianos, porque no seamos, verdad, ignorantes, como decimos. Es algo que nos llena de mucha alegría, de mucha alegría. Yo sé que a ellos, como decían, que le ardía, ¿no vieron ustedes cómo nos ardía el corazón? O sea, es algo que va más allá del entendimiento humano. Cuando la palabra de Dios penetra nuestros corazones, es algo que uno dice, ¡guau! De verdad que el Espíritu de Dios es maravilloso, porque como yo he podido entender muchas situaciones que he vivido con mi familia, en lo personal, porque me he dado cuenta y se ve clarito lo que me ha acontecido. Y yo he podido tener una mejor reflexión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esa que ardía en los corazones de esos discípulos, así mismo nos pasa a nosotros. Señores, por eso que nosotros siempre decimos a la gente que trate de estudiar las Escrituras, que lea la palabra de Dios, que ese es el alimento espiritual que nos da vida todos los días de nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando vamos a la Eucaristía, muchas veces sabemos que por los trabajos, ¿verdad? Por las ocupaciones que tenemos, no podemos ir a la Eucaristía que se dan en la mayoría de las parroquias a las seis de la tarde o en hora de la mañana bien temprano, pero vamos a leerlo en la casa con nuestra familia. El Evangelio, por lo menos, aunque no leamos la primera lectura y el Salmo, por lo menos el Santo Evangelio, que es algo que nos llena de verdad de muchas emociones, pero no solamente emociones pasajeras, sino que nos dan un sentido espiritual a nuestras vidas. Fíjate, Lucitaña, querido Felo, esto que ustedes apuntan de estar en la comunidad, eso es importante, porque podemos ver en este texto que hemos proclamado cómo la desolación se estaba apoderando de estos discípulos desanimados. Y esas experiencias las vivimos muchas veces nosotros, cuando hay alguna noticia negativa en nuestra comunidad, cuando esperamos ver los frutos de algo y no lo vemos rápido, a veces nos desalentamos. Y es ahí donde entra el papel del hermano. ¿Y quién es el que está confirmando esa comunidad? El mismo que estaba caminando hacia Emaús con estos hermanos, Jesucristo, que no necesariamente lo tenemos que ver. Fíjense que ellos tenían los ojos embostados, no podían reconocer a Jesús, pero Jesús estaba confirmándolo. Y cómo no lo podían ver, le faltaban muchos elementos. Pero qué importante, al celebrar la Eucaristía, porque Jesús iba a caminar y dice que tomó pan, lo bendijo, se los dio. Y al compartir el pan, entonces les reconocieron. Y entonces comenzaron a hacer memoria. Ah, por eso era que cuando íbamos en el camino, había algo en el corazón nuestro que nos ardía. La palabra de Dios nos arde. Es viva y eficaz. Es viva, es eficaz. Y lo que dice se debe de cumplir en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, no nos podemos apartar de la comunidad. La comunidad también nos confirma en la fe. Y a Jesucristo lo encontramos en todas partes, pero de una manera especial en la comunidad. Mira, y fuera de la comunidad, entonces está una palabra que es poderosa, que es la palabra humana, es poderosa. Esa palabra, entonces, fuera de la comunidad, no desvirtúa, no desanima, porque nos invita a vivir un mundo banal, pasajero, fugaz, en glorias humanas que son muy, muy volátil. Y solamente en comunidad se puede compartir la palabra y se puede comer el pan. Tan importante, Padre, y Lusitania, que nosotros hagamos el ejercicio, cuando estamos tan ofuscados en los problemas, en las dificultades, invocar a la madre, porque ella es portadora del Espíritu Santo, ábreme el entendimiento y dame esa capacidad para entender tu plan, dame esa capacidad para poder sobrepasar X situación, porque solamente la palabra que decía el Padre Cecilio es viva y eficaz, lo demás es muerte, lo demás es podredumbre, lo demás pasa y la palabra nos ayuda a permanecer, que es tan difícil en este tiempo, con tanta rapidez, permanecer. Hace un tiempo, bueno, hace mucho que yo vi el testimonio de Eduardo Verástegui, ese actor mexicano, que muchos lo conocemos, que es muy católico, es mexicano, ¿verdad? Y cómo se hace realidad lo que dice la palabra en ese actor mexicano, Eduardo Verástegui, él decía como que realmente la palabra de Dios le penetró tan fuerte en su corazón, que hizo que él se quitara las vendas y yo recuerdo eso, eso como ahora, que yo, wow, él estaba hablando, se estaba refiriendo a este evangelio cuando él hablaba de ese testimonio, porque él dice, Dios mío, qué ciego yo estaba, realmente, cuando yo vivía en este mundo, yo estaba vacío y eso es lo que le ha pasado a muchas personas, muchos testimonios que hemos escuchado, de cómo la palabra de Dios, cómo le hace arder su corazón y cómo la persona tiene un cambio de vida. Así que dejemos, hermanos, que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y que podamos hacer la vida, cómo la hacemos vida, dando testimonio de nosotros mismos y practicándola, cómo la practicamos, con el amor de Dios que es filial y es para todos. Pasamos ya a una breve pausa y continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad ¿Qué nos tiene el Papa en esta semana, en su catequesis? Continuando con el celo por la evangelización, los testigos, los mártires. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio. El primer martirio fue Esteban fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia, de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, siguen habiendo numerosos mártires que, a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor, ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Padre Lusitania y amigos que están por allá, qué maravilloso, siempre me ha llamado la atención los mártires. Cómo está esta gente, hombres y mujeres vulnerables, hombres y mujeres de todas las edades, porque aparecen niños mártires. Cómo vemos la historia de esos niños capaces de, sin tener mucha conciencia, mucho conocimiento y dar la vida por Jesús. Solamente una persona influenciada por el amor, empapada del Espíritu Santo y de la gracia, es capaz de dar la vida por el Maestro. Y como decía el Papa, los mártires se asemejan a Jesús, porque en ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz, ellos recapitulan, ellos hacen con su vida lo mismo que hizo Jesús desde la realidad que le tocó vivir en aquel tiempo, años atrás, cientos de años. Y hoy en día también hay tantos mártires dando la vida, siendo testigos veraces, sin miedo, porque claro, si nos ajustamos a nuestro criterio, a nuestra capacidad, no seremos capaces ni siquiera de pararnos, como estamos nosotros aquí, a anunciar que Jesús vive, sino porque hay una palabra que arde en nuestro corazón, que no nos deja tranquilos y tenemos que proclamarlo por doquier. Padre, dígame usted, háblenos de los mártires. Uno de los temas que más me apasiona a mí de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento es el tema del martirio. ¿Por qué? Porque los mártires son realmente los testigos más fieles de Jesucristo. Son los testigos más fieles y más cerca de Jesucristo. Yo me quito el sombrero y yo me veo distante y a la vez me cuestiono y digo, wow, qué pobreza de mi entrega, qué pobre soy yo siguiendo a Jesucristo de mi entrega. Estos hombres y estas mujeres que derramaron la sangre por el Maestro, cuánta reverencia se merecen de mí y de todos nosotros, porque son modelos. Después de Cristo son los modelos más veraz que tenemos y que la Iglesia nos propone, nos pone de ejemplo para que nosotros llegamos al verdadero Jesucristo. Y fíjense, ustedes saben que estamos celebrando el tiempo de la Pascua de Resurrección y hemos venido leyendo el tema de los hechos de los apóstoles, todas las persecuciones a raíz de los milagros que realizaron ellos. Y me llama mucho la atención cuando los apóstoles fueron encarcelados, que el ángel les abrió las puertas. Ellos no se fugaron a la montaña corriendo, fueron al templo. Al templo. A dar testimonio. Buena señal. Pero sabían que mataron al Maestro, que tenían miedo, todas esas cosas, y la persecución llegó. Y ellos no rehuyeron de las posibles consecuencias negativas que podía pasar con ellos. Entonces, este tipo de maltrato a los evangelizadores también es un martirio que hoy también vemos tantas formas de vivir el martirio y de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, que simple y llanamente le pedimos al Señor que nos dé el don, que nos dé el carisma de poder gastarnos, no tener miedo y predicar siempre que Jesucristo vive. Amén. Dios mío. Miren, a mí me pasa lo mismo. A mí me apasiona muchísimo hablar de los mártires de la iglesia. De hecho, son los hijos de la Santa Iglesia, de nuestra iglesia. Y pues, chequeando un poquito el diccionario católico, vemos que martirio proviene del griego y significa dar testimonio. Dar testimonio. Eso fue lo que hicieron todos nuestros mártires. Podemos ver en las santas escrituras, que ustedes también lo saben, que el primer mártir, Pablo, padre y felo, fue Esteban. ¿Verdad? Ese fue el primer mártir de... Que fue diácono. De exacto diácono, que murió apedreado. Yo creo que en estos tiempos que vivimos, sabemos que también, como yo escuchaba, como decimos de boca de nuestro cardenal, de López Rodríguez, de Nicolás, que él hablaba que también en estos tiempos han habido muchos mártires en la iglesia. Y es así. Vemos cómo personas desgastan su vida, como decía el padre, porque su fe, ¿verdad? Profesando su fe y llevando a tantas personas a que puedan también llevar el camino que conduce a Dios. A mí me encanta, de verdad, leerlas. Le invitamos a ustedes también, por eso el Papa también ha tocado el tema de este primer mártir de las escrituras, que fue Esteban. Vamos a leer la vida de los santos, estos grandes mártires de nuestra santa iglesia. Es importante. Padre Lusitania, ¿cuándo uno ve que un cristiano ha sentido o está expresando ya que está en madurez? ¿Puedo contestarle yo? Repita la pregunta. ¿Cuándo nos damos cuenta que un cristiano ha llegado a la madurez de la fe? Ese crecimiento espiritual alto. Sí, alto. Poquito alto. Ya no nos preocupan que nos estén murmurando, que nos estén criticando, ya no me importa que me esté pudriendo, ya no me importa saber que nos vamos a morir. Quiero ver al Señor, quiero ver al Señor. Y entonces esa actitud nos hace delimitar de que no puedo perder tiempo en esta tierra, no puedo perder tiempo en cosas fugaces. Entonces tengo que anunciar a tiempo y a destiempo que Jesús está vivo. Eso yo lo percibo, no sé usted de qué. No, claro, claro. Tú sabes que Felo y mi querida Lusitania y todo este pueblo es que el ser cristiano es un llamado a configurarme con Cristo. Lo que hicieron los mártires. Exacto. Configurado con Él. Y realmente, como decíamos un ratito, que son los testigos más auténticos de la fe cristiana porque fueron los que dieron la vida por Cristo. Por amor a Cristo. Entonces nosotros entendemos que hemos crecido y que hemos madurado en la fe en la medida en que más nos hemos identificado con Cristo y nos hacemos como Cristo. Porque ¿a qué vino Jesús Cristo? A revelarnos los misterios del Padre, a darnos a conocer el reino y a trabajar por su reino y que después del partir, entonces lo dejas como a la iglesia, a los apóstoles y discípulos responsables de ser continuadores de este mensaje. Entonces tú y yo, como cristianos, debemos ser continuadores del mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿qué importa que el mundo me ridiculice? ¿Qué importa que el mundo me vanaglorie o haga lo que sea? No. A mí me importa Cristo, el Evangelio. Servir con amor y con alegría. No solamente de teoría, sino en obra. Y cuando hacemos esa obra en el silencio y que solamente Cristo crezca, que Cristo cuente, es ahí en la medida en que nosotros nos vamos dando cuenta de que hemos madurado en la fe. Ahora, cuando entendamos de que ya hemos llegado, comprenda que usted se perdió del camino. Porque la fe siempre es un proceso progresivo, en valga la redundancia, que nos debe llevar a desear más a Dios y a recrecer más en el conocimiento de Él. Fíjese qué bonito lo que, wow, bendito se dio. Bien profundo lo que decía el Papa, como los mártires. O sea, es como un dinamismo espiritual de que los mártires, así como Jesús, ¿verdad? Que dio su vida por amor y la sigue entregando por nosotros, decía el Papa, ¿verdad? En la Santa Eucaristía, porque cada vez que vamos a la Santa Misa, ¿verdad? Esa gran fiesta, pero sabemos que es el sacrificio de Jesucristo que se está, pues, que estamos ahí, pues, viviendo. Y así mismo los mártires, también como Cristo amó a su iglesia, amó a la humanidad, nos amó a todos, nos redimió, ¿verdad? Con ese sufrimiento. Así mismo los mártires. Se dice que, según la teología, me llega a la mente, Padre, y ustedes que saben un poquito más, verdad, que yo de eso, los mártires son como ese tesoro en el cielo de, ¿cómo se le dice? Es como el tesoro en, como si fuera en dinero, pero no recuerdo cómo que se le llama a esa palabra, que es como la economía de la iglesia. Es como el tesoro de la economía de la iglesia en el cielo, todos esos mártires que dieron su vida, ¿verdad? Como ya decía el Padre, lo tocó así, por amor a Jesucristo, así como Jesucristo dio su vida por nosotros. O sea, ellos fueron auténticos. Y hablar de los mártires, es como que, como decía el Padre, y también Felo lo ha tocado ese tema, que nosotros no cuestionemos, hermanos, amigos, cuestionémonos nuestras vidas. No nos vamos a poner a que por cualquier cosita, a estar de que guapo, porque no vamos de la iglesia. No, no, no. Vamos a copiar de ellos. Los mártires tenían una fe, pues, altísima, una fe y una espiritualidad que de verdad debemos imitar. Tratar de imitar un poco, Padre. Los prositarios son tesoros en el cielo, en realidad. Porque no solamente están como modelo, sino que ellos están intercediendo por nosotros, porque son los santos, son los santos. Hay muchos santos que no son mártires, pero todos testigos del amor de Dios. Y todos los santos, derramando la sangre o sin derramarla, hicieron visible el Evangelio con su propio testimonio de vida. Y están en el cielo intercediendo por nosotros. Son la iglesia triunfante. La iglesia triunfante. De todo el tiempo están ahí intercediendo por nosotros. Dice el Apocalipsis, el Apocalipsis, ¿verdad? Que son los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero. Correcto. Por eso usted, hermano y hermana que nos está viendo, usted puede ser un mártir incruento, siendo fiel a su comunidad, siendo fiel a su párroco, siendo fiel a su misión. Porque cuando nos vamos por ahí sintiéndonos súper apóstoles, que no necesitamos la comunidad, nos hacemos soberbios. Qué feo se ve eso. Entonces vamos a vivir esta fe en comunión con la iglesia. Los mártires son el espejo de Cristo. Usted mira a un mártir y usted ve a Cristo. Qué maravilloso. Entonces, hermano, vamos a hacer una pausa, pero les pedimos, por favor, que vuelvan con nosotros en breve, en su programa Iglesia y Actualidad. Aquí estamos una vez más. Gracias por el favor de su sintonía, señores. Y en esta parte, ¿verdad?, ya el último bloque, donde vamos a tener estas informaciones también de nuestra iglesia y de todo lo que está aconteciendo en la actualidad. Bueno, damos gracias a Dios la Feria del Libro Católico, que siempre ya es una tradición en nuestra casa. San Pablo se está llevando a cabo y ya, pues, Dios mediante este domingo, este domingo ya concluye con los artistas. Bien, bien chévere, así que hay que llevar toda la familia. Les invitamos a que pasen por allá. Hay actividades para los niños. Y, bueno, felicitamos a todo ese gran equipo que siempre, pues, hace de que la Feria Católica sea de muchas bendiciones para todas las personas que a nivel nacional e internacional se dan cita allá. Lusitania, y lo más importante es que la gente vaya a buscar libros. Claro. Y que lo lean. Que lo compren y que lo leen. Que a veces hay personas que compran libros. Y lo guardan en el librero. Lo que suelen comprar. Sí. Estamos perdiendo un poquito la cultura de la lectura. Ahí, sí. Pero vayan y compren el libro y leanlo. Por favor. Buena recomendación de nuestro querido maestro. Señores. Así es. Y entrando a actualidad social, lamentamos mucho lo que sucedió estos días pasados de un niño de nueve años que fue alcanzado por una bala detonada por desaprensivos mientras el vehículo de esta persona pues circulaba por la avenida Circunvalación Norte en Santiago. Un hecho que está en proceso de desclarecimiento. El infante acababa de aterrizar, digamos, con sus padres desde los Estados Unidos. Qué lamentable. Así mismo. Un niño que realmente creo que, pues, según la noticia, él vino a socializar con su familia de nueve años, apenas nueve años, y vino a pasar sus vacaciones aquí en su país, ¿verdad? En el país de sus padres, santo aquí de nuestra República Dominicana. Es muy lamentable que esté pasando esto. Creo que hace muchos años que no pasaba algo así en nuestro país. Sí. Últimamente hemos tenido casos parecidos. Y lo peor y lo lamentable es cómo esta sociedad sangrienta no se muta ante estas realidades. Porque recuerda que en Santiago, hace poco tiempo, hubo un asunto de un carnaval, un asunto de también hubo un niño que murió. Sí, sí, verdad. Y es penoso que sea un niño el que muera. Ninguno debe de morir por estas cosas de la delincuencia o no sabemos. Estemos atentos a este caso porque se está esclareciendo. Lo más importante es que queremos siempre hacer un llamado a la sociedad, a las escuelas, a todas las autoridades, a las familias, para que eduquemos, para que no nos veamos envueltos en estas noticias que realmente llenan de dolor, de luto a nuestras familias. Y para decir el nombre, el niño se llamaba Giojer o Giojer, Luis Félix, murió entonces de un disparo en la cabeza para todos los que nos ven también fuera del país y fue trasladado al hospital pediátrico Arturo Gruñón en Santiago, donde minutos después murió. Lamentable, lamentable este caso. Más a su alma y fortaleza para toda la familia. Y nos unimos en oración también por la familia, por todas sus amistades, y todas las personas cercanas. Y también ese mismo hecho también al principio de la semana, aquí en la capital, Santo Domingo, de la República Dominicana, sabemos que también una niña de 14 años perdió la vida aquí en una de las barriadas nuestras, en los guandules, fueron dos mellizos, unos mellizos fueron los que le quitaron la vida y tenemos ya la noticia de que la policía fueron atrapados y también ejecutados. Los ejecutaron, sí. Los ejecutaron lamentablemente, no querían la muerte para nada, para ellos. Entonces una ola de delincuencia, de desaprehensivos que van llevando tristeza a nuestros hogares lamentable. Muy lamentable, de verdad, porque vemos como la juventud, los niños, con un futuro brillante, todo por delante. Y qué pena que han acontecido también otros asesinatos de niños. No sé si ustedes vieron, bueno, no asesinatos, accidentes de niños. Pero bueno, vamos a orar, como decía el Padre, vamos a presentarlo siempre al Señor porque da pena. Y continuando con noticias, mucho revuelo causó la noticia de esta persecución a esta banda llamada Macromafia y No Limit, Soldier. Banda a la que pertenecen a los holandeses arrestados en República Dominicana. Se llama Países Bajos. Esta banda se dedicaba al narcotráfico, estaban acusados de muerte, lavado de activos y demás. Y eso parece casi una película. Parece una película. Se ve un helicóptero aterrizar allá a Jarro Café. Y cómo se llevan a este hombre que está abajo. ¿Miren? Jugando golf. Muy sueltito jugando golf. Jugando golf. Qué cosa. Jugando golf, bueno, le hicieron su allanamiento. Y simultáneamente hubo otros allanamientos. Exacto. También para apresar a otras personas quizás relacionadas con el mismo tema. Inclusive en Monteplata tenían algunas propiedades así que también fueron intervenidas. Y se han incautado muchas cosas. Todavía el tema está en proceso porque también ya se fue a un juicio para conocer la, ¿cómo se llama? El conocimiento de la extradición. Ah, de la extradición. Porque también van a ser extraditados. Se están defendiendo, tienen intérpretes. Aunque ya tenían como 10 años viviendo aquí en la República Dominicana. Lo que sí nos llama la atención es cómo estas personas que son buscadas en sus países vienen a nuestro pueblo dominicano. A refugiarse. A refugiarse y con tanta facilidad esa gente se nacionalizan. Exacto. Porque tenían cédulas. Son dominicanos. Es increíble, sí. Son dominicanos. Y de hecho fueron apresados en el año 2016, algunos de ellos. Fueron apresados y fueron condenados. Y antes de un año ya estaban también presos. Es suelto, por favor. Suelto, suelto. Por eso es que ahí es que se ve la corrupción. La corrupción. Porque alguna persona quizá están trabajando honestamente y tienen muchísimos años que quieren tener su papel de verdad y no han podido. Y miren qué fácil a ellos por el dinero se les ha hecho. Yo sé que las autoridades van a estar revelando la verdad. Porque el pueblo necesita estar informado. Claro. Y yo sé que muchas otras personas están involucradas también. Claro, es una cadena, señores. Con esta mafia y que van a salir a la luz ahora en esta investigación. Así es. Queridos hermanos, por otro lado, aconteció y ha causado indignación el informe, ¿verdad? Que da cuenta, donde murieron 34 niños, señores. Eso ya ha pasado en otras gestiones, pero esta vez creo que la cosa se pasó. Eso fue en el hospital materno San Lorenzo de los Minas. Y dice el ex titular de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud, dice que en estos casos reportados y otros se registra una alteración de la data de la mortalidad. Eso es sumamente grave. Y como consecuencia de esto, pues, creo que el AMA, ¿verdad? El que tiene que ver con el asunto de los... El Servicio Nacional de Salud. Sí, de Salud. Ya hubo cancelaciones. Pero el ministro es Jalivera. Exacto. Daniel Rivera. Correcto. Entonces... Ministro de Salud. Sí, Daniel Rivera. Eso hay que chequear. Padre, yo comentaba con alguien hace un rato que los hospitales deberán de tener otro trato. Digamos mi pensar. Esto pudiera ser algo autónomo, descentralizado, que no se meta claro el asunto rapaz del negocio, del empresariado, pero que un empleado privado pueda recibir atenciones en los hospitales, que haya limpieza, que se vea la calidad, que se vea la puntualidad en este servicio de salud. Que las cosas han mejorado muchas cosas, pero como que estamos todavía... ¿Sabes qué? Pasan gobierno y pasan gobierno y escándalos y escándalos y como que no hay doliente. No hay doliente. Fíjense que eso analizaba yo hace unos días que hablaba sobre nuestros hospitales, la situación que vivimos. Cómo vemos a los administradores de aquí, lo del gobierno, como se le diría, a los funcionarios que tienen que ver con salud pública y todo. Que ellos hablan de que todo está tan bien. Pero más sin embargo, cuando les sucede algo a su familia o a ellos mismos, se van para los Estados Unidos, se van para otros países a tratar su salud. ¿Y por qué ellos dicen que también todo está aquí muy, muy bueno si se van para los países? Sí, porque entendemos que la salud de otros países está mejor que la nuestra. La aspiración nuestra es también estar al nivel de otros pueblos, como Europa, España, Estados Unidos. Todos necesitamos un servicio de salud, pero eso es una tarea que todavía está por conquistar. Sí, sí. Sí creo que el director de este centro de salud fue trasladado, suspendido, no tengo la noticia. Fue suspendido realmente, sí, lo suspendieron. Suspendido momentáneamente porque estamos hablando de 34 niños que todavía no cumplían. Y que se manejaron mal estadísticas, se ocultaron datos. O sea, esos son de los mártires que están en este tiempo. Sí, si mal no recuerdo, el niño aquel que se robaron, que estuvo en la zona de Nagua, ¿verdad? De Nagua y de... Fue también de este centro. Sí, fue de ese centro. Sí, que luego apareció saldo y salvo, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a la gente. Y se le devolvió a su familia. Sí, gracias a Dios. De verdad que, bueno, tenemos esperanza. Así que estas cosas que pasan deberán de ayudarnos a repensar una vez más el sistema de salud en República Dominicana. Miren, señores, y por otro lado, el tercer tribunal colegiado de la Cámara Penal, del juzgado de primera instancia de Santo Domingo Oeste, condenó a cinco años suspendidos parcialmente a la ex encargada de almacén y suministro de la Procuraduría General, Reineri Elizabeth Medina Sánchez. Ella fue acusada en el 2020 de encabezar una banda que sustrajo cientos de televisores y abanicos comprados para equipar las cárceles. Óiganme la cosa. Óyeme. Cuánta voracidad. Que ha sido noticia. Pero muy bien que encuentre el brazo de la justicia que haga prevalecer de que esas cosas no estuvieron bien hechas. Así es, por otra parte, así mismo. Por otro lado, pues en la internacional es en Perú. En el Perú continúan, señores, encontrándose personas desaparecidas con todas las lluvias que han habido en este hermano país, el Perú. Creo que como 85 fallecidos y pues varias personas, más de 14 personas que no la encuentran por todas las lluvias que han acontecido en nuestro hermano país, Perú. Y también dentro del plano internacional, la familia de un joven negro de 16 años tiroteado el pasado jueves en Kansas City. Piden justicia para que se esclarezca este caso en los Estados Unidos. De manera que esas noticias degradantes siguen saliendo y están como en la palestra de las Avedes, de los medios de comunicación, tantas noticias negativas. Debemos de aspirar a cambiar todas estas cosas, todo lo negativo en cosas positivas para que necesitamos tener un mundo de paz, de armonía, donde podamos todos, ¿verdad?, poder seguir viviendo como nos lo manda la ley de Dios. Así es, así es, que así sea, padre. Así es, bueno, ustedes saben que como siempre damos nuestra orientación de cuidar el medio ambiente. Ustedes saben que hubo muchos fuegos de personas criminales, podríamos decir, señores, acabar con lugares, áreas protegidas. Eso hay que ponerle mano dura a eso para que no continúe. Y unos manglares por ahí que tuvieron, hasta funcionarios se habla de que estuvieron detrás de eso, donde el comunicador Ricardo Nieves le dio. Duro. Hasta el presidente le dio. Sí, le dio hasta el presidente, fuerte. Gracias a la SAR que también he estado yo siguiendo el caso. Este es el caso de Monción, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Exacto. Eso está fuerte. Verdaderamente, señores. Y déjame decirle que los ambientalistas están haciendo su trabajo. La gente está pidiendo la cabeza de Seara Hatton, que es economista. Él no sabe nada de medio ambiente. Así que ahí hay que poner un técnico así de la altura del fallecido Orlando Moremera. Que de verdad que mantuvo un control, hizo un trabajo muy bien. Y conocía, conocía. Sí, porque realmente él sabía de eso. Y estamos seguros que el PRM tiene técnicos capacitados que puedan parar todos esos vándalos. Este es feo, pero también tenemos que resaltar la responsabilidad también de la comunidad. Porque a pesar de que ha habido las denuncias de estos comunicadores, pero también el papel que ha jugado también la comunidad. Claro, claro. De enfrentarlo, de salir a la calle. En la Semana Santa salieron a la calle y protestaron para que se detenga también esta depredación boscosa de estos, uno de los lugares más bellos que tiene el país a nivel de bosque. Así mismo. Vamos a, pues... Aquí hay otra noticia también, porque en el plano internacional también, que se partan a 40 dominicanos y haitianos interceptados en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Que siguen la salida. Continúan la salida, sí. Que a veces no es necesariamente buscando trabajo, personas nuevas. Hay muchos dominicanos que viven en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Vienen y van en Yola. Sí, claro. Porque no tienen, no están documentados. No, es. Y van y vienen en Yola también. Sí, es de lo más fácil. Pero también se han unido los haitianos también. Así es, señores. Por aquí estuvo el director general del CAJEFI, el señor Carlos... Señor, tu jefe. Ey, tu jefe. Mi jefe. Carlos Muñoz, le estuvieron haciendo una entrevista en el programa de Vida y Sociedad. Así es. Así que un abrazo a Carlos. Gracias por venir por aquí. Gracias al padre y a ese equipo maravilloso. de ese programa. Un abrazo de parte de cada uno de nosotros y le auguramos todos los éxitos del mundo. Bien, y damos gracias también a nuestro padre Kennedy, de verdad, por la acogida. Y pues por esa misión que fuimos a hacer a Las Vegas, Nevada. Gracias a todo el gran equipo. Porque fui representando a todos los multineados de Vida. Al país allá. Y nos trajo chocolate. Sí, chocolate. Se quedaron, lo tengo que enviar. Pero están allí en la casa. Están aquí los chocolates. Están en la casa. Están aquí. No son embajador. No son embajador. Bueno, de verdad que muchas gracias. Y a todos los colegas que nos vimos por allá en esa convención de todos los medios de comunicación, radio, televisión, cine. Ahí ya ustedes saben. Fue muy bonito todo. Y gracias de verdad por todo el apoyo a nuestro padre Kennedy. Gracias. Bendiciones. La bendición. Gracias por representarnos en los países. Vamos a dar la bendición a todos ustedes. Y agradecemos la sintonía y a todas las personas que siempre nos están reportando que ven este programa. Que Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Nos vemos. Hasta la próxima. Y, por favor. Y, por favor.